¡Fuera el peaje! 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 Decenas de habitantes de La Molina acompañaron al alcalde del distrito, Álvaro Paz de la Barra, al segundo juzgado penal de Lima Este, en la sustentación del Adias Corpus contra Emape, Municipalidad de Lima y Lamsac, con el objetivo del retiro del peaje ubicado en la zona de avenida separadora industrial con la vía de evitamiento, que impide la libre circulación de los vecinos de la zona. Que hoy hemos dado la talla, hemos defendido con los hechos, hemos defendido con pasión y hemos defendido algo que realmente es justo, legítimo y que las grandes limas, las cuatro limas, hoy se están uniendo porque entienden que esto es el pedido de una lucha social que viene hace muchos años atrás. ¡Clara oposición al peaje lleno de corrupción, no al peaje corrupto! Nosotros somos los que radicamos en la zona de Pachacamac y de alguna manera nos afecta el peaje corrupto, nos encarece la vida, nos encarece el pasaje y todo. Recordemos que una de las promesas de campaña de Paz de la Barra fue el retiro de este peaje corrupto, como él mismo señaló, que significa un costo de cinco soles a los vecinos solo por ingresar a La Molina y que no estaría representado en infraestructura vial. Los argumentos que esboza Lanzac son de que nosotros estamos cuestionando la concesión y que es un tema que no es la vía, justamente la vía Corpus cuestionan de que hay vías alternas y en efecto solamente tenemos dos ejes viales. El alcalde de La Molina también quiso referirse a la construcción del túnel en el Cerro Sentinela que permitirá la conexión del distrito con Surco, mediante la fórmula Obras por Impuestos. Tras una reunión con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, mira con optimismo este proyecto. Él me convocó a su despacho, hemos hablado de manera muy positiva, ha sido una reunión fructífera, hemos conversado sobre el túnel, vamos a iniciar acciones más encomunadas, y francamente me voy y salí de esa reunión con Jorge Muñoz gratamente optimista y entiendo que a partir del año 2020 vamos a trabajar mancomunadamente y sobre todo de manera solidaria juntos. Se espera que en un plazo de 48 horas el juez encargado dé su veredicto respecto a este polémico peaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!